La parte 2 de la sesión sobre naturaleza muerta y pues acabamos de ver esta pintura decíamos es ya un antecedente de la búsqueda por retratar los objetos y pues en una primera época hay un momento en el que se les intenta dar un lenguaje simbólico, se asocia con un lenguaje simbólico que tiene que ver con iconografías cristianas y en este caso vemos también otro florero que también hace referencia a un tema bíblico, dice In verbis in nervis et in lapidus estemos En las palabras, en las plantas y en las piedras está Dios y otra vez usamos esta metáfora de las flores en el florero y decíamos los floreros como una representación o del útero o de María o del vientre femenino También vamos a encontrar un tipo de bodegón que es el bodegón floral Hay una búsqueda estética en este tipo de pinturas Aquí puso una cita de Carmina Urana, quien pinta una flor no pinta su aroma ¿Esto qué quiere decir? Que pese a que son cuadros llenos de belleza muchos de ellos también trataban de hacer una alusión a la belleza que se marchita O sea, la belleza como algo vano Una flor cortada es una flor muerta Aunque, ¿no? Decíamos originalmente Sheelife era naturaleza viva También sabemos que una flor que ha sido cortada pues es una flor en proceso de descomposición Entonces este tipo de cuadros que fueron muy relevantes y muy desarrollados siempre fueron considerados menores Recuerden que dentro de todos los géneros quizás este sea el género el menos estimado de todos Y, sin embargo, pues entre la comunidad el público burgués pues había un gran gusto porque son cuadros bellos Aquí, por ejemplo, vamos a ver que también hay a veces se agregaba los insectos así como en el trampantojo algo que suele haber mucho son estas notitas Son estos objetos desordenados Lo que vemos mucho en el bodegón floral son estos insectos que o bien se alimentan de las flores o bien atacan a las flores Las mariposas, sobre todo, han sido asociadas en la iconografía cristiana con el renacimiento bueno, con la resurrección específicamente resurrección de Cristo porque recuerden que una mariposa es un gusano se mete a la crisálida y después nace con alas Entonces esa es la metáfora que la ha hecho asociarse en la iconografía cristiana con Jesucristo y pues también vamos a ver los animales con alas muchas veces tiene que ver con nuestra aspiración al cielo Luego este cuadro, por ejemplo, también no es en sí mismo un bodegón pero vamos a ver cómo hay una atención bastante desarrollada en los huevos en el pescado, en los ajos en el mortero y bueno, aquí lo que estamos viendo como tal es una escena bíblica Cristo está visitando las casas de la comunidad y aquí tenemos a dos hermanas esta es Marta, esta es María y vamos a ver dos escenas y aquí Marta pues vean nada más su carita ella está muy enojada, muy apurada porque quiere atender bien a Cristo le quiere dar de comer, quiere que esté a gusto quiere atenderlo como un gesto de amor y María está aquí pues sentada, ¿verdad? entonces Marta está muy enojada con su hermana porque pues ella piensa que su hermana pues no le está ayudando y el consejo o lo que le dice la madre es bueno Marta, tú te preocupas y te apuras por muchas cosas y solo es necesaria una María ha escogido la mejor parte y no se le quitará ¿y cuál es esa mejor parte? ¿o qué es lo que nos trata de decir este cuadro? pues nos quiere decir que que lo verdaderamente importante para Cristo es la presencia el estar con Él todo esto, toda esta preparación que ella está haciendo es vana lo que es realmente importante es el convivir con Él entonces bueno como tal decíamos esta aquí sí hay una referencia muy específica a una referencia bíblica pero bueno pues ya saben que para mí lo interesante del cuadro no es simplemente la imagen sino poder comunicarnos y entender hacia dónde nos lleva esa imagen de todos modos decíamos ya hay una atención bastante elaborada en el bodegón que aquí por ejemplo bueno aquí hay un tema aquí nos despedimos del tema como tal ya hablamos de una naturaleza muerta que en este caso puede ser un bodegón vamos a ver cómo aquí hay una atención o sea la naturaleza muerta ha sido utilizada muchas veces para demostrar la maestría en la en el realismo a diferencia de decíamos de los retratos donde pues la gente se mueve y es más difícil poder captarlos pues el detalle aquí es muy se puede desarrollar de una mejor manera porque los objetos están detenidos y vemos aquí la riqueza en los detalles de la copa un plato que parece ser de plata y que es absolutamente bien trabajado al grado en que simula ser un espejo y otra vez decíamos hay aquí este detalle que nos hace sentir que están vivas las cosas y que este pan es tan sabroso que ha atraído a esta libélula es muy interesante es el mismo autor aquí lo interesante además es que bueno hay un pescado recuerden que el pescado también a veces ha sido asociado a a la figura de Cristo y vean como aquí hay un peligro acechando al pescado aquí aquí hay de algún modo también un poco de al acecho pero como es una figura alada una figura que tiene alas esta figura alada pues nos hace referencia hacia la búsqueda celeste pero esto es absolutamente terrestre entonces bueno aprovecha el autor también otra vez para hacernos ver que este pez está pescado perdón está fresco pues como el acercamiento del insecto nos dice que es algo suculento y atractivo y aquí bueno pues recordemos también hay algunas marcas de clase quizás un poco más aquí por ejemplo en la plata el vidrio trabajado aquí un poco menos pero recuerden que la cerámica china pues también era un objeto bastante lujoso y vean esta cerámica tan hermosamente trabajada y aquí bueno los dulces recuerden que el azúcar era bastante cara y aquí pues estamos hablando de un cuadro ya que nos acerca como al entorno rococó sobre todo por este veamos como este corazón colchoncito de tela monedero tal vez que tiene muchísimo detalle y bueno los dulces este sería el más lujoso de todos vemos el tratamiento de todos los objetos fue el que vimos en un principio como en comparación con el de Sánchez Cotán que este está hablándonos de muchísima riqueza no se sabe bueno hay diversas teorías sobre cuál es la finalidad de este tipo de cuadros que normalmente están colocados en o eran colocados en los comedores de las casas y algunos dicen que su función era que tú entraras al comedor y te abrieran el apetito otros dicen que pues más bien tenía que ver sí con un símbolo de clase en este caso es muy específico que hay un símbolo de clase porque estamos viendo que es una familia rica una familia que puede adquirir objetos muy caros el limón era muy caro también las ostras quizás estamos hablando de una familia nórdica en ese caso quizás las ostras pero vean como hay un billete enrollado así es un billete pareciera ser una especie de billete tal vez no tal vez es pero hay ostras y todo esto todo lo demás nos hace y bueno la mesa desarreglada como que han tenido un gran y hermoso y maravilloso festín pensemos como quedan nuestras mesas después de una gran fiesta y entonces lo que están mostrando es eso una mesa repleta una mesa con las cosas que han quedado del festín igual que esta entonces en estos dos en específico si estamos viendo símbolos de clase símbolos de derroche la clase social las clases sociales altas siempre se han caracterizado eso las separa de las clases sociales bajas porque pues normalmente la clase social baja pues no no puede derrochar algo que no tiene principio y en cambio pues las familias fastuosas las familias que tienen mucha riqueza pues vean hasta este video roto no podemos desperdiciar porque además es un poco también ese signo no la comida está ahí o sea no se acabó no pero tenemos tanta opulencia que podemos desperdiciar entonces bueno esa es una lectura que hacen algunos teóricos no todos los teóricos lo consideran así pero algunos encuentran que aquí hay una escena también de derroche que es un símbolo de clase que es un símbolo 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 Gracias.